Él llamó a su padre y su hermano para que miraran hacia el cielo. El padre no podía ver nada, pero la expresión del joven José se convirtió en alegría al mirar sobre la casa de los Guidecoc. Yo veo una hermosa señora, él exclamó. Procedió a describir la escena en detalle, tal como Eugenio la había visto. El padre ordenó a los muchachos que regresaran al granero a terminar su trabajo. Le pidió a la vecina Jean-Daté que no mencionara a nadie lo que habían visto. Beriot miró una última vez antes de cerrar la puerta del granero. ¿Qué podría haber sido lo que ellos vieron? No había nada fuera del ordinario en el cielo. Las estrellas estaban más brillantes que nunca, pero eso era porque el viento había soplado y las nubes habían desaparecido. En su mente seguía repasando lo que acababa de ocurrir. Él había estado trabajando con los niños todo el día. Ellos no se habían comportado tontamente. En realidad el día había tenido un tono serio. Todos estaban preocupados sobre su otro hijo Augusto, pero él pensó, ellos no vieron a la señora al mismo tiempo. Primero la vio Eugenio y luego José. Ambos la describieron igual. Beriot miró por última vez al cielo, arrugó sus hombros y regresó a su trabajo. Los niños no podían sacarse de la mente de la hermosa señora. Su mirada fija los había llenado de ternura como si los hubiese cubierto con su manto. Los ojos, esos ojos de azul cobalto que los penetró, los dientes brillantes, las facciones delicadas en su rostro formaron una impresión indeleble en sus mentes.